A más de un año y ocho meses de que las clases en las universidades fueron suspendidas por la pandemia de la COVID-19, las autoridades de salud y educativas ya preparan un próximo retorno a clases semipresenciales con todos los protocolos de seguridad para salvaguardar la salud de cada estudiante. En el siguiente video entérate de todos los detalles. Desde el pasado 11 de octubre, la población mayor de 18 años ya está siendo vacunada con la dosis de AstraZeneca en las regiones como Lima y antes en Tumbes o Huancayo. Muchos de los universitarios aún están a la espera de su segunda dosis, luego de la cual se necesita por lo menos dos semanas para alcanzar la protección total. Algunos de ellos no desean vacunarse por diferentes motivos. Es así que el Ministerio de Salud Minsa anunció el lanzamiento de la campaña Vacuna Power para los Ultra Power con el objetivo de sensibilizar a este grupo joven sobre la calidad y los beneficios que ofrece la vacuna de AstraZeneca que a diferencia de otras genera una respuesta rápida en el organismo que permite estar preparado ante un eventual contagio del COVID-19. Por su parte, el ministro de Salud Hernando Ceballos señaló que la modalidad semipresencial se acatará en un inicio, luego se irá dando gradualmente. De acuerdo con Ceballos, las clases podrían comenzar antes del fin de mes, pero todo depende de que cada centro de estudios cuente con protocolos de bioseguridad para recibir el dictado de clases sin riesgo de contagio. Para lograr un retorno seguro a las aulas, el Minsa estableció en su protocolo que la vacunación con ambas dosis contra la COVID-19 será requisito para el reinicio de clases semipresenciales en las universidades tanto públicas como privadas, así como el uso de la doble mascarilla y el distanciamiento social durante el horario de clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!